La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos amigos, siempre Jesús nos invita a vivir su Palabra y por eso nos habla a través del Evangelio. Y cada día en la liturgia de la Palabra, Jesús renueva ese llamado a que estemos atentos a su mensaje. Y siempre el llamado a la conversión, a vivir plenamente nuestra fe cercanos a Él, en la gracia, es lo que nos permite a nosotros entender lo que hoy nos dice el Evangelio. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24, de manera especial nos llama al arrepentimiento porque es el llamado a que vivamos nuestra vida cristiana, reconociendo que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que tenemos la oportunidad de vivir la gracia de Dios. Y por eso Jesús llama al arrepentimiento. Jesús se puso a arrepender a las ciudades, dice el Evangelio, que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. ¿Y cuántos milagros hemos visto nosotros de Jesús en nuestra vida? En nuestra propia vida, ¿cuántos milagros hemos recibido del Señor? La vida, los dones, la capacidad de amar, de perdonar también, como Jesús nos perdona. Tantos dones que hemos recibido de Dios que son un milagro del Señor que cada día en nuestra vida podemos percibir. Y preguntémonos también nosotros, con los milagros que hemos visto de Jesús en nuestra vida, ¿nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos asumido una condición cristiana adecuada, coherente con el Evangelio? ¿Hemos escuchado la palabra de Dios? En el Evangelio Jesús les dice a estas ciudades, Y tú, Cafarnaún, ciudades queridas por Dios, bendecidas por Dios, con numerosos milagros, pero no habían captado realmente el mensaje del Señor de repudiar el pecado y de vivir ese arrepentimiento para dar el paso a la gracia. Por eso, hoy también nos puede decir, ¡Ay de ti que no has escuchado mi mensaje, que no has vivido plenamente el milagro de la gracia para arrepentirte del pecado! El arrepentimiento es repudiar el pecado, es discernir para alejarnos del mal y optar por el bien, vivir el supremo bien que es la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios nos inspire cada día a vivir plenamente la gracia de Dios, de repudiar el pecado y vivir en nosotros la presencia del Señor. Que Él nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!